Sí, va Edson Álvarez ahí a reclamarle al arquero, también Talavera, varios jugadores de México están ahí encarándose con los canadienses. Inentendible lo que ha pasado en esta eliminatoria mundialista, ha sido una caricatura de personalidad, de capacidad, de entendimiento, de ideas, la selección nacional mexicana no tiene rumbo, no tiene rumbo y va a acabar el año jugando un partido amistoso innecesario contra Chile en la ciudad de Austin, sin ideas, insisto, con jugadores que están sobrepasados ya para el nivel que realmente necesita el equipo mexicano tener. Hoy hay muchos que deberían de estar fuera, hoy Orbelín Pineda que inició como titular no se dio para maldita la cosa, pierde balones en un momento determinante, Héctor Herrera totalmente fuera de contexto y de alta competencia y así nos vamos, nos vamos sumando, vamos sumando y vamos sumando. Hoy México, hoy México verdaderamente regresa a casa con la cabeza entre los pies, de verdad hoy México no tiene rumbo. Esto fue lo que dijo el Gerardo del Tata Martín. Le falta personalidad a este equipo, carece de... Bueno, en realidad no coincido en nada de lo que usted ha observado, creo que nosotros hicimos un primer tiempo correcto, es cierto que anulando las posibilidades que tenía Canadá, sobre todo en ofensiva, nos faltó un poco más de juego ofensivo y de profundidad, pero Canadá prácticamente no nos llevó al arco y en el segundo tiempo cuando volvimos a nuestro esquema habitual, el equipo sí, tuvo mejor juego, tuvo profundidad, sobre todo en los últimos 15 minutos y uno de los futbolistas que tiene menos continuidad como Héctor Herrera en su equipo hoy fue el mejor jugador de México. Bueno, primero que las convocatorias no son todas iguales, han venido diferentes futbolistas en diferentes momentos y sí sigo completamente convencido y sobre todo viendo cómo terminamos el partido de hoy es que todos vamos en la misma dirección. Bueno, siempre como digo hay que buscar mejorar en la parte futbolística, en el trabajo ofensivo, en el trabajo defensivo, seguiremos insistiendo en eso y fundamentalmente tratar de achicar los errores que sobre todo en los últimos partidos son los que nos han hecho perder los mismos. No, se me ocurre mejorar, nada más que eso. Gracias.